Universidad Autónoma de Chile Televisión presenta Araucanía, yo te sueño. Mi nombre es David Gómez Álvarez, soy casado con Roxana Aravena, con quien tenemos tres hermosas hijas, dos de ellas son gemelas. Tengo dos títulos profesionales, uno de ingeniero en electrónica y el otro de pedagogía. He trabajado como empresario, como relator de cursos de capacitación y como profesor universitario. Actualmente me desempeño a tiempo completo como profesor de educación tecnológica en el Colegio Bautista de Temuco. Pero me queda tiempo para realizar otras actividades como la producción de eventos deportivos y además toco guitarra en una de las bandas de la iglesia de Dinamarca. También salgo a recorrer los alrededores de Temuco en bicicleta de montaña, así que podría decirse que tengo una vida bastante activa. Creo que la sociedad en la que vivimos necesita luchar contra la deshumanización del entorno, recuperar la valoración de la persona y encontrar maneras prácticas efectivas de cuidar el medio ambiente. Me gustaría ver más conductores de automóviles que se dan el paso en un cruce a la hora del taco y más respeto hacia quienes elegimos medios de transporte menos tradicionales. En general, sueño con ver más personas actuando positivamente, con menos agresividad y más cordialidad. Sueño con ver las calles de Temuco con más bicicletas y menos congestionadas de automóviles. Sueño con ver a los automovilistas gentilmente compartiendo la calle con otros ciclistas, con los que trotan o con los que pasean los perros. Araucanía, yo te sueño con una distribución más reflexiva de los espacios urbanos, que no todo sea casas y cemento. Que sigan existiendo grandes áreas verdes, aunque se expandan las construcciones hacia el campo. Que los nuevos espacios urbanos consideren las nuevas necesidades de las personas de nuestro tiempo y del futuro, para convivir mejor nosotros y nuestros hijos. Universidad Autónoma de Chile Televisión presentó Araucanía, yo te sueño. Un proyecto financiado por el Fondo de Medios de Comunicación, Ministerio Secretaría Regional de Gobierno y Gobierno de Chile.